Música Ha sido una temporada muy importante para nosotros. Hemos llegado a casi 11 millones de kilos de materias primas procesadas en un lapso de tiempo de prácticamente 5 meses de trabajo. Eso para nosotros es muy alentador teniendo una temporada anterior de casi 6 millones y medio de kilos. Entonces hemos tenido un progreso muy significativo de una temporada a la otra. La concurrencia de los productores a través de las dos cooperativas es muy importante para nosotros porque nos da una seguridad y un descanso del tema principal que es que los productores puedan llegar a través de sus materias primas y que nosotros se las vamos a elaborar en tiempo y en forma. Ese es un poco nuestro proyecto. Arrancamos nosotros en diciembre con el tema de la elaboración de pulpa de Damasco. Después seguimos con durazno. Hicimos mucha pera. Y sobre todo el tema de nuestro caballito de batalla que es el durazno y el tomate. Entonces fueron importantes producciones que la verdad que ha sido un orgullo para nosotros. Y sobre todo tenerla, gracias a Dios, una venta consolidada y conformada. Hicimos un acuerdo muy importante a Brasil que ya está el proyecto para mejorarlo. Vamos a crecer creo que un 20% más en nuestras exportaciones. Y bueno, la venta de mercado interno que siempre nos consolida muy bien dentro del mercado local. La venta de minoristas de las bolsas de 3 kilos ha tenido una repercusión muy importante dentro de las familias mendocinas. Y bueno, estamos tratando de crecer en ese segmento que es muy importante porque tenemos un producto que realmente, base natural, es un producto muy importante para la dieta de los argentinos. En este segmento también es destacar la participación y colaboración de hoteles, bares, restaurantes que se nutren de la pulpa de la pulpera para preparar sus platos y tragos. Sí, claro, por supuesto. El apoyo de ellos ha sido fundamental para dar a conocer nuestros productos. Si bien nosotros tenemos una venta muy local y muy marcada, pero nuestra intención es crecer en ese segmento porque creemos que nuestro producto es onda natural, que es lo que le hace falta a la dieta de los argentinos. Y sobre todo en estos momentos donde el peso tiene mayor valor, nuestras pulpas son muy económicas. ¡Suscríbete al canal!